Hay que pagarme, pa' saludarme, hasta pa' hablar conmigo hay que la más pila de dinero. Mi flow vale una moña y tú lo quieres gratis, te ponen para cuando sale el Big Papi. E-oh, el Big Papi, E-oh, el Big Papi. Mi flow vale una moña y tú lo quieres gratis, te ponen para cuando sale el Big Papi. El Big Papi, E-oh, el Big Papi, E-oh, el Big Papi. Mi flow vale una moña, si es mentira me retiro. Cuando su papá usa mango, la cubana de un kilo. Mi flow vale mucho, mucho, mucho dinero. Mortilla me tiró, que me depositó al cajero. Pasar entero, no quiero menudo, eso es pa' paquetero. Tenemos los verdes, la verde en la maleta, todo el dinero. Si tu jefa lo tiene chiquito, dile que lo muevo, esto es pa' pelotero. Somos los que sabemos la tierra y el aire, el señor de los ciegos. Fuera, 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 que llegó el Big Papi. Fuera, 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 que llegó el Big Papi. Mi flow vale una moña y tú lo quieres gratis, te ponen para cuando sale el Big Papi. E-oh, el Big Papi. E-oh, el Big Papi. Mi flow vale una moña y tú lo quieres gratis, te ponen para cuando sale el Big Papi. E-oh, el Big Papi. E-oh, el Big Papi. Que lo que, móntame, dime tú, ¿dónde vas? E-oh, el Big Papi. Después que me dijiste que tú eres el que gasta más de embala, parece que ya no te quedas más. Me diste mojé, pero no la quieres de tapar. E-oh, el Big Papi. Fuera, 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 que llegó el Big Papi. Mi flow vale una moña y tú lo quieres gratis, te ponen para cuando sale el Big Papi. E-oh, el Big Papi. E-oh, el Big Papi. Mi flow vale una moña y tú lo quieres gratis, te ponen para cuando sale el Big Papi. El Big Papi, E-oh, el Big Papi, E-oh, el Big Papi. Big Papi, químico, ultra mega, con todo el flow record, BC One, Montilla, el mero mero, Brrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr Yo, Saetong, Melvin Flow, 19, yo, la verdadera vuelta, manzana, melón y piña, código callejero, ultra mega universal, el rey, el pemonkey, el megadivo, Jason el mono, la la sustancia, Yisao, el legend, yo, millonario sin aceite manega. Yo, Saetong, Melvin Flow, 19, yo, la verdadera vuelta, manzana, melvinously, el egoí, el legend, yo, la verdadera vuelta, manzana, melvinously, el legend, yo, millonario sin aceite manega.